Otra vez, marcando la diferencia, LP Producciones y Freddy Gonzalo Para que siga bailando mi gente alegre La manada bajando del cerro, con el toro marroso delante Ya regresa la hacienda y el perro, voy cuidando el rebaño delante Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor La manada bajando del cerro, con el toro marroso delante Ya regresa la hacienda y el perro, voy cuidando el rebaño delante Corre toro, su señor, corre toro, su señor, corre toro, su señor, corre toro, su señor La balada bajando del cerro, con el toro barroso adelante, regresa la siena y el perro, va cuidando el rebaño adelante Corre toro, su señor, corre toro, su señor, corre toro, su señor, corre toro, su señor En el rancho mi chola querida, esperando estar a mi regreso Ella es todo mi amor y mi vida, y de todo su amor me da un beso Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor Y este ritmo lo bailan todo mi Ecuador, y mis compatriotas de los Estados Unidos Con hincadas, con hincadas, así Y ese grupito más alegre, esos los caballeros cogiéndose los pantalones Ahora esas damitas, las polleras, las polleras La balada bajando del cerro, con el toro barroso delante Tiene grasa la hacienda y el perro, va cuidando el rebaño delante Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor La balada bajando del cerro, con el toro barroso delante Ya regresa la hacienda y el perro, va cuidando el rebaño delante Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor En el rancho, mi chola querida Esperando estará mi regreso En el rancho, mi chola querida Esperando estará mi regreso Ella es todo mi amor y mi vida Y de todo su amor me da un beso Ella es todo mi amor y mi vida Y de todo su amor me da un beso Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor Y así bailando, bailando El saborcito se va acabando Sabrosito, sabrosito Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor